A ver amigos, en primera estancia este va a ser el menú del juego ya confirmado Bueno, bueno, al menos una primera parte, ¿no? Yo les dije en el último directo que seguramente esta madre iba a ser un juego de menús A ver, te digo, las squads aparentemente creo que van a ser de 5 O sea, tu grupo puede ser de 5 jugadores Por ejemplo, ya me estoy viendo aquí, o sea, yo puedo ser el Kirito de acá No, es más, yo quiero ser Lifa, yo soy Lifa Aquí llega Expert y se une como Shinon De repente llega Grinch y se une como Kirito De repente llega Yuna Latuna porque es la más chaparra Llega Yuna Latuna y se viste de Argo Y hasta lo llega como el negro grandote Aquí hasta abajo a la izquierda se puede ver el modo de juego, el mapa Con la tecla lo puedes cambiar tal cual Hasta aquí abajo a la izquierda puedes ver el modo de juego, el mapa y todo lo derivado Arriba a la izquierda se puede ver tu nombre de usuario En este caso, pues, player, obviamente, es solamente una prueba, ¿no? Aquí también se puede ver tu nivel O sea, vas a tener aparte de niveles de personajes, vas a tener niveles de tu propia cuenta Ojo a la predicción que voy a hacer Va a haber 3 tipos de niveles El primero va a ser el nivel de cuenta El nivel que tienes acá, el que te aparece en el lobby El segundo va a ser el nivel de tus personajes Y el tercer nivel va a ser el nivel del Season Pass En caso de que haya, que es lo más probable que haya un Season Pass Un pase de temporada ¿Y por qué tengo esta teoría? Porque justamente en medio, aquí arribita Como te podrás dar cuenta, hay 5 apartados Todos de ellos los podemos ver, que vendría siendo el lobby No hay más misterio, la pantalla principal Charácter, que vendría siendo el lugar Como si fuera... ¿Cómo se le llama al lugar en donde te personalizas en Fortnite? ¿El armario? No sé cómo se le llama en Fornite Pero básicamente sería eso En Charácter tú cambias de personajes O sea, el personaje que quieres que se ve en el lobby Cambiaría su skin Cambiaría su skin de arma Lo que ya han confirmado es que va a haber skins O sea, va a haber skins de alto rendimiento O sea, no se van a preocupar por el tema de que ¡Oye! ¿Qué tal si Kirito lo meten con su avatar de GGO? Lo vamos a meter O sea, lo van a meter Lo que ya está confirmado es que vamos a tener a este Kirito Va a tener también una variante de skin de Halo Próximamente también va a tener una skin de GGO Básicamente va a tener todas sus pinches skins en el juego, ¿sabes? Pero eso va a ser implementado poco a poco Y eso me imagino que va derivado también con todos los personajes Me imagino que también tendrán algunos atuendos originales Algunos atuendos que sean diseñados únicamente para el juego Por ejemplo, Argo, no sé qué tipo de atuendo pueda tener Aparte del clásico de Sao, ¿sabes? No lo hemos visto con alguna otra cosa Más que en UR y nada más, ¿sabes? No sé, de algún del Gameverse podría ser algún atuendo O sea, atuendo que llevaba en Fatal Bullet Aunque realmente es lo mismo, ¿sabes? Pero bueno Y a ver, como te digo El lobby vendría siendo esto El charakter ya lo expliqué Vendría siendo como el armario No hay más misterio Lo que me da curiosidad son estos tres íconos Que están aquí pegaditos al... En el menú de... En el HUD principal, básicamente No sé ustedes qué opinan al respecto de esto Pero yo tengo varias teorías Aquí definitivamente debe estar un jodido Season Pass Definitivamente En una de esas tres categorías debe estar el tan famoso pase de temporada Season Pass definitivamente Una tienda Sí, cierto Micro, sí, cierto Confirmaron que este juego va a tener microtransacciones Una tienda va a tener Toma en cuenta que hay algo aquí, mira Hay algo aquí abajito a la derecha Hay otros tres apartados Este vendría siendo el de amigos Obviamente, el de en medio Y chécate, chécate lo que se me acaba de ocurrir con el tema de los drops En el inventario podrían escoger todos los drops que tú tienes Todas las cosas que tú tienes Tipo pa, pa, pa Y en uno de estos apartados de aquí en medio Podría haber como en Fatal Bullet Una herrería y una tacería ¿Se acuerdan como Fatal Bullet? Tipo, los drops, los mejoras o los haces así Como un tipo de herrería, por así decirlo Podría ser, ¿no? Entonces ya tenemos varias tendencias Aquí podría haber una tienda Un Season Pass Una sección de clanes O podría haber una herrería En donde podrías, yo que sé Tazar objetos Forjar objetos Que a lo largo de las misiones vayas consiguiendo ¡Ah! ¡No contemplé algo! ¡Va a tener historia esto, amigos! Un... Bueno, a ver Algo interesante Algo de lo cual estamos saltándonos, amigos Cabe destacar que muy probablemente Este sea el menú tan solo del multijugador Puede ser Puede ser de que al inicio Como en el Fornite de hace años Tengas dos opciones Tipo al inicio ¿Qué quieres jugar? Multiplayer O modo historia ¿Sabes? Tipo Fortnite salvar el mundo Te recuerdo que este juego va a tener Modo historia De modo offline Completamente solitario Para que tú lo juegues, ¿no? Sin necesidad de jugar en línea ¿Sabes? Sin necesidad de tener una suscripción de paga Esta moneda aparentemente Se ve muy simple Y yo confío que sea moneda in-game Tipo una moneda que vayas consiguiendo Conforme vayas, no sé, elevando personajes Conforme vayas jugando Eliminando enemigos Vayas farmeando Una moneda in-game Pero de ahí Entran el tema de las microtransacciones, ¿no? Tipo, no sé De repente Sale un nuevo personaje El día, no sé En diciembre, 24 de diciembre Va a salir Una Len Una Karen Kuhirimaki Con su skin de Len Chiquita, bonita Con la truna de Santa Claus ¿Cuántas monedas va a costar? 200.000 monedas Pero no te preocupes Que por el maravilloso precio De 20 dólares Te comprarás el pase de temporada Al igual que tendrás acceso A la nueva skin de Len De Navidad Es igual a de Bro, 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 bro Mira, mira El, 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 el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El, el, el icono de cargando Güey, güey, el icono Güey, el icono Es el de Fatal Bullet, güey Es el de Fatal Bullet, bro Qué bonito La cinemática de Ah, vale Oye, qué bonito Utilizaron el render Que utilizaron en War of Underworld Para iniciar sesión El Link Start, ¿sabes? Eso es en lo que carga Battle Start Te digo Apareces Y es que es sumamente parecido Al jodido Fatal Bullet, ¿sabes? Es muy, muy parecido A ver, ¿qué podemos analizar por acá? Al igual que Fatal Bullet Arriba a la izquierda Tenemos una ¿Cómo se le llama esto? Como tutorial Como tipo manual De control de videojuegos O sea, tú Con cuáles te mueves Y todo eso Eh, oigan En Fatal Bullet También estaba El icono aquí De la vida, ¿verdad? En Fatal Bullet También estaba aquí, ¿verdad? ¡Lol! ¡Lo están jugando En un Xbox Series! ¡Bro! Ok, ¿y el primer enemigo? ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ay, qué rico se ve! ¡Qué rico! ¡No mames! ¡Güey! ¡Se ve muy bien! ¡Lol! ¡Qué bueno se ve! ¡Se ve muy guapo tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Bro, qué guapa! ¡Qué bien se ve! ¿Es un Xbox o una PC? Sí, de hecho Sí podría ser cualquiera De los dos Se ve Se ve muy bien, amigos Se ve muy bien ¿Qué smith se ve el HUD? O sea, se ve cool Me gusta Me gusta Me agrada ¿Vale? Tutorial para atacar A enemigos aéreos Claro, porque hay enemigos aéreos Bro, piensan en todo lo Bro, Dimps Piensa en todo, coño Dimps, te quiero mucho ¡Bro, mira la manera en la que corre! ¡Mira la manera en la que corre, bro! ¡Qué guapo! ¡En serio, bro! ¡Qué bonito! ¡Mira cómo corre! ¡Mira, mira, mira la animación! ¡Mira! ¡Se pone a correr! ¡Pum! ¡Como en Fatal Bullet! ¡O sea, qué bonito! Oye, qué guapo Vale Vale Está mostrando cómo la... Ah, se puede esquivar Bien Se puede esquivar Bastante bien Hay fijación objetivo Muy bien Tomando en cuenta que es un juego Cuerpo a cuerpo Principalmente Hay bloqueo Aparentemente Hay bloqueo Misión completa Vale Aparentemente Hay como bloqueo O sea, puedes bloquear ataques Por lo que vi O fue como un insta... Fue como un insta... Una... Una esquiva Una basura instantánea ¿Sabes? ¡Que sí hay bloqueo! ¡Hay bloqueo! ¡Sí hay bloqueo! Definitivamente una Switch No es Vale, no, no Se ve demasiado bien Para hacer una Nintendo Switch ¿Sabes? Vale Hay bloqueo Muy bien Perfecto ¡Ay, muy bien, bro! ¡Qué bien! Hay... Hay perfect... Perfect block ¿Cómo se le llama eso? Cuando bloqueas a la perfección Un ataque ¿Sabes? ¿Habilidades? Ya va a mostrar habilidades Ojo a las habilidades El parry Ok, el parry, parry ¡Lol! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué guapa! Mira, 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 mira ¡Lol! Mira nomás eso Mira nomás eso ¡Ah, qué bonito se ve! ¡Ah, qué se ve bonito! ¡Lol! ¡Lol! Se ve demasiado bien Están utilizando controles Xbox Vale Entonces sí están jugando en un Xbox Aparentemente sí están jugando en un Xbox ¿Sabes? Va a haber... Va a haber zonas por cofres Más bien va a haber cofres por zonas Va a haber cofrecitos resguardados A lo largo del mapa Bueno, de las quests ¡Ahí están! ¡Ahí están los íconos! Ok Los puedes recoger Y te muestra lo que te da Este por ejemplo Le acaba de dropear una espada Le acaba de dropear una espada Ok ¡Sí! ¡Oye, es verdad! ¡Son los mismos! Yo te juro que yo en el trailer Yo les vi cara como que de triángulo ¿Sabes? Yo los vi como triangulares Oye, se ve muy bien Está muy guapo esto En serio Está súper, súper bien logrado esto ¿Qué va a mostrar? ¿Es la ultimate? ¿Qué es eso? ¿Es un buffo o es la ultimate? Vale Misión aceptada ¡Lol! ¡Cuadro horizontal! ¡Eso fue un cuadro horizontal! ¡Bro! ¡Acabamos de presenciar el cuadro horizontal! ¡Coño! ¡Bro! ¿Se dieron cuenta de que acabamos de presenciar el cuadro horizontal? Esa madre definitivamente fue el cuadro horizontal ¿Sabes? Esto fue el cuadro Esto es el cuadro horizontal Esto es el cuadro horizontal, amigos ¡Lol! ¡Lol! A ver, a ver, a ver, a ver otra vez A ver otra vez Hace cuadro horizontal Ocupa ¡Ah! ¡Es encarnación! ¡Aumenta! Pero no por el gallo ¡Aumenta su poder! ¡Sí, cierto! ¡Es verdad! Como tal no ha sacado Tengo, o sea, yo tengo la idea de que esto amarillo es la ultimate Pero no, lo que acaba de cargar Vendría siendo esto que vendría siendo como el incarnate Ajá Vendría siendo eso como el incarnate Es verdad, Frasati, es verdad Ok, revolución final Creo que, creo que así se llamaba deshabilidad, creo Muy bien Bro, los efectos Que bien se ve esto, en serio Donde nomás nueve minutos este video, la verdad Vale Va a utilizar la ultimate ¡Y es la ultimate! ¡Un Star Wars Stream cargado! ¡Ojo a la ultimate, amigo! La ultimate de Kirito es el Star Wars Stream, ¿no? Hola, aquí va Dani Estamos analizando el primer gameplay de Sao Fede Mira la ultimate, mira, mira, mira nomás la ultimate ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué bonito, eh! Oye, qué guapo A la mano, ¿un poquito trabado? Si lo ven trabado es mi PC, amigos, eh No crean que el juego va así de trabado Si lo ven un poquito trabado es por mi PC O sea, por la transmisión Por la transmisión que yo les estoy dando a ustedes ¡Ojo al cofre! ¡Y le da dos cosas! ¿Le da salud? Y le acaba de dar ¡Ah, vale, vale, vale! Esto está interesante, espérate Esto está interesante, amigos Esto es oro Esta es información que vale A ver Aparentemente solo puedes cargar con un ítem Por misión Tipo Solamente puedes cargar con uno Acaba de... O sea, tipo Este cofre Acaba de dropear un ítem Pero solamente puedes llevar uno al jugador O sea, solamente se puede guardar uno por misión Aparentemente Me imagino que algún día Más adelante meterá algún bonus Para llevarte dos O algo así, ¿no? Pero por ahora solamente puedes llevarte uno Mira Mira, ahí lo suelta Lo cambia Lo agarra Y lo cambia, ¿sabes? Lo cambia por el que tenía Y de repente aparecen sus amigos Y se va por el boss ¿Qué pedo con el Ugachi? Misuchi de Samurai Warrior Orale Bro, tiene el mismo Bro, es el mismo jefe que el Fatal Bullet Es el mismo Bro, tiene el mismo sistema de combate Me imagino que tiene el mismo sistema del combate Que el vato que te dropeaba la R Ninja En el Fatal Bullet, ¿sabes? El fusil de comando LOL Que guapo ¿Eso qué son? ¿Son como bufos? No, ¿qué es eso? Es una zona de invocación Counter Chance Se teletransporta al equipo Las hacen counter Counter ¿Qué? ¡Hala! Es, o sea Ok, ok Cuando lo aturden Hay una oportunidad De unos segundos Para que toda tu squad Se posicione Y hagan un ataque en conjunto En tiempo real Bro O sea, piénsalo Esto es un juego en línea Va a ser un juego en línea Literalmente Yo voy a andar con Astraloth Que está hasta la otra parte de México Voy a andar con Fransati Que está hasta Argentina Y con Fer Que está en mi sótano Jugando al mismo tiempo Y vamos a hacer un ataque Al unísono Al mismo tiempo ¿Sabes? LOL Ah, y a 20 jugadores Te recuerdo que las squads Van a ser de 4 jugadores O sea Son 5 squads en total Y cada squad Es de 4 jugadores ¿Sí? A eso Por eso O sea, tipo Cada quien va O sea, se cuenta Cada quien va a llevar Su ritmo de combate Y cada quien lo va a hacer No creas que va a haber Un ataque en conjunto De 20 jugadores No Los ataques en equipo Van a ser por squad No por todas las squads ¿Sabes? Va a ser la polla Ojalá Ojalá se la polla esto Bro, es que se ve muy bien ¿Sabes? Vale Hay switch Oye, pero ¿cómo funciona? Oye, espérate El switch Pero, espérate Oye, pero ¿cómo va a funcionar El switch en línea? Tengo esa duda ¿Cómo va a funcionar El switch? El switch El cambio No sé cómo Voy a funcionar El switch O sea, entiendo Entiendo que funcione Con bots, ¿no? Con tus compañeros Que sean bots Pero, ¿cómo va a funcionar En línea? En tiempo real No sé cómo Voy a funcionar No sé cómo Voy a funcionar El switch La verdad Tipo, no sé Me imagino Que cuando tú Coloques el switch A tu avatar Le va a aparecer Arriba un ícono De switch Y el jugador Que llegue rápido A tu lado Va a poder hacer El cambio contigo ¿Sabes? El jugador Que llega más rápido Contigo No sé Si tengo atrás A Frasati Y a Grinch Si llega Frasati Más rápido que Grinch Hace el switch Conmigo No sé O a menos Que simplemente Quede descartado No sé No, es que no lo logro Entender cómo Voy a funcionar El switch En línea La verdad En tiempo real Hola, Dimon Hola Le mete 20 ataques Bro, me mama O sea, bro Me mama Cómo cada vez Que Kirito Le da un golpe Se le queda Marcado al enemigo Te das cuenta De ese nivel De detalle Bro, es que solamente Dimps lo puede hacer bien ¿Sabes? Solamente Dimps Lo puede hacer bien Akuria Aprende del mejor Akuria Vete de aquí Por favor Akuria Lárgate de los juegos De Sao Dimps Gracias por regresar Te quiero mucho Dimps Es que Dimps Solamente es capaz De hacer esto Akus Muchas gracias Por el foro Hermano Muchas gracias Es que mira Cómo se le queda Marcado Mira, mira, mira Cada vez que golpea Mira cómo se le queda Marcado Mira cómo se le queda Marcado en el cuerpo Qué guapo Lol La pobre Argos Está comiendo Todos los golpes ¿Sabes? La Argos Está comiendo Todos los golpes Se supone que Agile Es el tanque Pero la pobre Argos Está muriendo Y lo mata Con un Star Wars Streep Bro, qué bonito Y pantalla Hola No amigos Qué grande Se ve este juego Se ve muy bien Se ve muy bien Este juego Y te digo Al ser un juego Por stage O por Como le llames tú Escenarios O misiones Te digo La única manera En la cual vas a poder jugar Va a ser abrir una misión O sea, no va a haber mundo abierto Como tal No va a haber zonas No va a haber nada de eso Tú solamente pones una misión Un mapa Y ya No hay más misterio No hay más pedos Solamente es eso Ok Está Se ve bastante bien La verdad Se ve muy muy bien El juego Se ve muy muy bien Se ve demasiado prometedor ¿Se pueden soltar emotes? Ok Amigos Eso es importante Amigos Se pueden soltar emotes ¿Vieron? Ahí está Miren Miren el pop de Kirito Miren el pop de Kirito Se pueden soltar emotes Coño que sí Hay chat de voz y todo Hay chat de texto Y chat de voz Va a tener las dos Chat de texto Y chat de voz ¿Sabes? Para el que quiera escribir Y el que quiera Este O sea, va a haber emotes Chat Voice chat Y también chat de texto Habilidades avanzadas Ajá Explícan ahí Cómo se mueve Bro Mira cómo va el IFA Bro Bro Mira cómo va el IFA Mira 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 Arriba a la izquierda Mira Arriba a la izquierda Mira Mira cómo va Bro Tiene literalmente Todo el escenario Para volar Es verdad Que cada personaje Te digo Cada personaje Va a tener como Sus habilidades pasivas Y roles y tal Argo Aparentemente Como vendría siendo ¿Cómo se llama el rol Que tiene Argo? No creo Cómo se llamaba Lo publicaron en Twitter A lo mejor ahorita lo veamos Pero Argo Básicamente vendría siendo El personaje más rápido del juego Observa la velocidad de Argo Rogue 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 Exactamente Mira, mira, mira Cuando corre Va en chingafriega loca ¿Sabes? Como si se le quemaran las tortillas Mira qué bonita Mira cómo va el IFA Mira qué bonita Bro El IFA En serio Bro La IFA Oye La IFA La IFA No deja nada Pinche IFA Embriada ¿Sabes? IFA Se parece a los Trayhards Aquellos que solamente Ves a un enemigo Y luego luego Te los quiere robar ¿Sabes? Mira, Argo Va en primer lugar Y luego luego Llega la IFA Volando a robárselo ¿Sabes? Mira, va corriendo Argo Y de repente IFA Son míos Yo los mato Bro Es que cada vez más Fatal Bullet 2 O sea No les da como Esa vibra Como si realmente Fuera Fatal Bullet 2 No sé Güey O sea Qué bonito Los triangulitos Chiquititos Que te dropean Los enemigos Como tal Esos vendrían siendo Buffos Esos buffos Te afectan dos cosas Los verdes Te afectan La sanación Recibida Y la sanación Que tú hagas Y Perdón Y los rojos Afectan El daño Que haces ¿Sí? Por ejemplo Si como dice Este Monce Justamente Por ejemplo Si tú eres support No te vas a centrar En los En los En los Buffos de daño Obviamente Los buffos de daño Se los dejas Al DPS Al atacante O en dado caso Al pícaro O cualquiera O el tanque Inclusivo un poquito Para que No sé Para que haga más cosas ¿No? Tú como support Vas a agarrar mejor En los buffos verdes Para hacer más Más curación Para básicamente Soltar más heal Básicamente Vendría haciendo eso Vendría haciendo como Una potenciación Es como Es un buffo Es un buffo Se llama igual Vato Se llama igual Se llama delincuente Se llama como En fatal bullet El enemigo Se llama delincuente ¿Sabes? Se llama como En el fatal bullet Se llama igual Esa vez se pilló Para morir Así es Bro A la madre Lol Que guapo Tiene animaciones Para que te tiren Y todo O sea Se ve muy bien Se ve demasiado bien Amigos Se ve demasiado bien ¿Cómo Cómo hace algo? Cómo hace algo La traducción De los nombres De japonés Al español Es que se ve muy clean Tiene el mismo sistema De combate Tiene el mismo sistema De combate El delincuente Vamos a ver El sistema De switch Vale Ok ¿Qué acaban? Ok ¿Qué coño Acaban de hacer? Vale Vale Hay una sincronización Lo que acabamos De presenciar Hay un tipo De sincronización De ataques Al mismo tiempo Tipo Si Tú y tu compañero Atacan al mismo tiempo Y finiquitan Las habilidades Al mismo tiempo Salta una pequeña Cinemática Entre los dos Al mismo tiempo ¿Sabes? Observa Vendrá haciendo eso Vendrá haciendo eso ¿Sabes? ¿Es la ulti? No, no es la ulti No es la ulti No solto la ulti No solto la ulti No es la ulti Es simplemente Como un combo Es simplemente Como un combo Es un combo fuerte ¿Sabes? Sí, porque Como tal No la sacaron Oye, se ve bien Agarra el cofre Bro La teletransportación Son como Como en Como en Minecraft ¿Qué pasa? Ah, vale Vale, vale Amigos Ok, no es tan sencillo Oye No es tan No solamente un piso Oye Oye Son como portales Son como los portales Piensa esto como si fueran los portales del Fatal Bullet ¿Se acuerdan de los portales del Fatal Bullet? Vendrían siendo como eso ¿Sabes? Es para cambiar de zona Sí, sí, sí Vendrían siendo como los portales del Fatal Bullet Que te llevan a diferentes zonas ¿Sabes? Y puedes jugar con los portales De aquí para allá De aquí para allá Ok, está cool Está cool Se cayó Vale Ok A lo largo de las raids Va a haber una serie de enemigos Que te puedes encontrar Como si fueran las Las abominaciones de Liquorice y de Y de Larry Collection Tipo Enemigos fuertes Pero que no son el jefe principal No sé si me entiendas Como mini jefes Por así decirlo Son como mini jefes Itay, itay, itay La sello de Argo Bien bonita Monstruos neutro Sí Sí, es cierto Se acabó de morir Argo Se acabó de morir Argo No manches XD Como en Unital Ring Amigos Digo Shinna Shinandaga No Argo ¿Qué pasa si se acaba el tiempo? Ojo como la revive Kirito Matsuoka la intentó revivir Y no pudo Matsuoka la intentó revivir Y no pudo ¿Sabes? O sea El sello de Kirito La intentó revivir Y no supo Cómo revivirla Güey Güey Definitivamente Grabe el clip de esto Estamos presenciando Amigos Fatal Bullet 2 Esto es Fatal Bullet 2 Definitivamente Esto es Fatal Bullet 2 Amigos Goti Goti Amigos Fatal Bullet 2 Fatal Bullet 2 Amigos Fatal Bullet 2 Definitivamente No neta Oye Frassati En serio Como No neta Como puedas crear personaje En esta madre Que no creo Porque es un juego de multijugador No creo que se pueda crear personaje O sea Toma en cuenta que es un juego de héroes No creo No creo No creo Que se pueda crear personajes La única opción Que yo le veo A crear personaje Vendría siendo En el modo historia Nada más Porque Bueno Si acaso En el multijugador Pero Si no Que sentido Tendría a tener A los demás héroes Como roles Sabes No No O sea Toma en cuenta Que no Es muy poco probable Que haya un creador de personaje Es muy poco probable Pero si lo hay Pinche goti Que se viene Por el MC de Fatal Bullet A la madre Como salió volando A ver Oye Objetivamente hablando Es que es casi idéntico A Fatal Bullet O sea O sea A ver Esto puede ser bueno Y puede ser malo Sabes Mira Como no lo sepan hacer bien Como no sepan aprovechar esto Va a salir muy cagado Es que una de dos O sale muy bien O sea O sale muy bien O sale muy mal esto Sabes Que bien se ve Bro Es que mira todos Como van ahí Parmeando a los enemigos Que guapo En serio Que guapo LOL LOL Que guapo Dude Mira 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 Que guapo Tú No Imagínate Todo el charaquí Tú Holy crap Se acaba Se acaba de curar Argo A la madre Le bajó toda la vida De un solo golpe Vale Entiendo Este porcentaje Es para que Para que la turda Ese porcentaje De que es No se si sea Como el porcentaje De peligro De licorice O sea El porcentaje De No se De tipo Si lo llenas A tal punto Lo aturdes LOL En serio Que guapo Que bien Se ve Bro O sea Que bien Se ve Tú Mira Lo único Que pido Es que haya Más escenarios Que O sea O sea Mira Es que también Puede ser Que nos decepcionemos Mucho Que tipo No sé Al final Solamente En todos los modos De juego Solamente Hace este Mapa Y dos O sea Que solamente Haya dos Mapas Y ya O sea Y nos dejen Así como Por dos meses Para meter Otro mapa ¿Sabes? Es como De Último ataque Oh LOL Que guapo LOL LOL Que guapo LOL Que guapo Mira el final LOL Que guapo El final Aparece todo el squad Con Hay tarjetas De jugador Va a tener Todo Y tarjetas De jugador O sea Vas a poder Personalizar Tu tarjeta De jugador Y todo Que puto Juegazo Se viene No bueno A ver Sé que es muy pronto Para Sé que es muy pronto Para opinar Pero es que Hasta ahora El pinche juego Es súper prometedor O sea Me está gustando Más que todo Larry Collection Y Lycoris juntos Bro Se ve súper prometedor Demasiado prometedor Se ve este juego Se ve muy Muy prometedor Bro Es que Qué final Bro Qué manera De terminar O sea Y piensa Que también Vas a poder Colocar Poses A tus personajes O sea Tipo No sé Vas a poder Que Agarra otra pose O verón Otra O sea Qué bonito Qué bonito Qué guapada O sea Puedes A O T ¡Suscríbete al canal!